Hola a todos, yo soy Víctor de Southwater Gardens y antes que nada quiero presentarles a Alfred de Riffred con el que estaré haciendo una nueva colaboración de vídeos a partir de ahora. Bueno, hola, yo soy Alfred y bienvenidos a esta nueva serie de vídeos que van a tratar de cómo montar un acuario marino desde el principio. Esta colaboración está basada en nuestras experiencias del hobby. Juntos tenemos nueve años manteniendo acuarios marinos y queremos que logren un acuario exitoso y evitar que cometen algunos de los errores que nosotros hicimos en un inicio. Hablaremos de temas de cómo iniciar, qué peces elegir, de las plagas, del mantenimiento del acuario, del cuidado de los corales y de las cuarentenas. Suficiente con esta pequeña presentación para no aburrirlos más y empecemos con los primeros tips que serán. ¿Cómo iniciar un acuario marino? Para iniciarse en este hobby lo primero que hay que hacer es informarse bien y saber lo que necesitas para armar tu acuario. No hay que ser impacientes y hay que tener las cosas muy claras. No adquirir ningún equipo que no hemos estudiado antes porque a largo plazo nos damos cuenta de que se queda corto o es sobredimensionado para nuestro sistema, así que hay que tener las cosas muy claras para evitar gastos innecesarios. Ningún acuario marino se inicia el día y la noche libre de problemas y yo creo que este es uno de los tips más importantes en este hobby, el ser pacientes en general, específicamente durante el proceso de maduración, cuando apenas se está formando el ciclo de nitrógeno, el cual es fundamental para cualquier acuario marino. Yo sé que en este punto están muy emocionados porque ya ven el acuario montado y quieren meter sus primeros peces o corales, pero no lo hagan aún, los parámetros no están listos para estos animales. Y también eviten ir a cualquier tienda de acuarios porque van a ver a los peces o corales y les va a ganar la tentación y se los van a querer traer a casa para introducirlos a su nuevo acuario. Al final no se puede acelerar un proceso que es natural y que es de vital importancia para todos los peces e invertebrados marinos. Hay que proporcionar agua de máxima calidad para nuestro acuario. Lo primero que hay que hacer para saber qué equipo necesitamos es medir el agua de la llave y en consecuencia al TDS, NO3, PO4 o silicatos que nos dé, instalar un equipo más completo o más sencillo. Mi consejo es instalar un equipo más potente para tener más tiempo de durabilidad, ya que los filtros pequeños se saturan rápido y si no los repones liberan todo lo que retuvieron en su día. Todo esto se consigue gracias a los postfiltros de sedimentos de carbón maya, de carbón granular, de la membrana y de las resinas antifosfatos, silicatos, nitratos y metales disueltos en el agua, llamados TDS. Así se fabrica agua de calidad, libre de cloruros, de sedimentos, de fosfatos, de nitratos, de silicatos y de metales disueltos en el agua, que no queremos que lleguen a nuestro acuario. Por eso es de suma importancia instalar un equipo de osmosis en consecuencia a las mediciones que nos dé el agua de la llave. Lo que hay que conseguir es que a la salida del filtro nos dé lo que hemos aproximado a 0 ppm todos los parámetros antes mencionados. Y con un máximo de 0,18 ppm de TDS en la salida del equipo, hay que reponer ya los postfiltros que estén saturados. Por eso es imprescindible armarse con un buen equipo de osmosis para evitar que nuestro acuario se convierta en un campo de fútbol. Creo que este tip les borra mucha frustración en un futuro. Una vez que ya hayan elegido qué rocas van a introducir en su acuario y antes de que lleguen en el tanque, peguen las rocas cuando aún están secas. Esto por dos razones. La primera es que pueden utilizar casi cualquier resina de poxia comercial y les va a salir mucho más económico que utilizar cualquiera que lleve una marca de acuarios. Y la segunda razón es que los peces, cangrejos, estrellas de mar no van a poder tirar las rocas y desacomodárselas o incluso que puedan dañar el cristal. Muy importante, hay que adquirir como mínimo un skimmer que aspire el doble de litros de aire que litros totales tenemos en nuestro sistema. Ejemplo, si tenemos 300 litros totales de agua en nuestro sistema, necesitaremos un skimmer que aspire 600 litros de aire por hora. Así mantendremos un acuario de arrecife con una carga biológica y orgánica normal. Si vamos a cargar el sistema, que es lo que al final siempre sucede, recomendaría 200 litros más de aire aspirados por hora por el skimmer, con un total de 800 litros de aire aspirado por hora para 300 litros de nuestro acuario. De esta manera aseguro que el pulmón del acuario, el skimmer, encuentra el equilibrio perfecto entre la carga biológica y orgánica que producen los habitantes de nuestro acuario con la extracción de sobra de nutrientes, sin generar falta de ellos ni excesos en la columna del agua. Roca base o viva. Desde un punto muy personal, siempre elegiría la roca base, simplemente por el hecho de que la roca está muerta, entonces te estás asegurando de que no estás metiendo en ninguna plaga tu acuario o cualquier otro animal que pueda esconderse entre los huecos. Un claro ejemplo es el camarón mantis. Y no quieres uno de estos animales en tu acuario, por la mala reputación que tienen de que pueden romper cristales con la increíble fuerza que pueden generar con sus tenaces. Hay que adquirir bombas de movimiento adecuadas para los litros de nuestro acuario, para así evitar zonas anaeróbicas creando contracorrientes y flujos aleatorios. De esta manera todo el exceso de nutrientes será más fácil transportado por la columna del agua a nuestro sistema de filtrado, llamado SUM. Ejemplo, para saber las bombas y los litros que necesito mover en la urna, haremos el siguiente cálculo. Si tenemos 300 litros totales de agua en el acuario, hay que multiplicarlo por 40, y este cálculo nos da 12.000 litros de movimiento de agua, para que los habitantes del acuario estén lo más parecido posible a su hábitat natural. Así que hay que adquirir bombas que trabajen en ese caudal. Siempre elijan un acuario marino con SUM, porque de esta forma van a poder ocultar todo el equipo de filtración y le va a dar un aspecto más natural al tanque, porque sólo van a ver los peces, los corales, las rocas, etc. Además, que un volumen extra de agua en este hobby siempre es mejor, porque le da una mayor estabilidad y los cambios en los parámetros del agua son menos drásticos. Por ejemplo, si tienen un acuario de 100 litros y hace mucho calor, es más fácil que este acuario de 100 litros se caliente más rápido, a diferencia de que tuvieran uno de 500 litros, y viceversa. Hay que adquirir un sistema de climatización del agua para nuestro acuario, ya sea un enfriador climatizador o un sistema de ventilación y calentador de titanio, para así mantener la temperatura del agua estable durante todo el año, ya que un acuario marino necesita mantener una temperatura de entre 23,5 grados a 26,5 grados. Cualquier cambio brusco de la temperatura inferior o mayor a los parámetros antes mencionados, causará daños irreparables en nuestros queridos habitantes del acuario. Así que hay que mantener, en la medida de lo posible, la temperatura en esos rangos. Nunca diten nada de suplementos como calcio, magnesio, carbonatos, potasio, entre otros, sin antes medir sus parámetros. Ningún, pero ningún acuario es igual que otro. Cada uno va a tener demandas muy distintas de estos suplementos, y se me hace muy mal que las empresas que fabrican estos productos pongan medidas estándar. Compren unos test y hagan sus mediciones, y en verdad, son problemas que se van a evitar en un futuro. Con estos tips termina nuestro primer vídeo de esta miniserie. Ya saben, cualquier duda que no hayamos aclarado bien, la pueden dejar en los comentarios. Siempre respondemos. Así como esperamos, que les haya gustado esta nueva dinámica de dos canales en un vídeo. También no se les olvide pasar a visitar el canal de Ray Fred, para ver más contenido de Marinos. Aquí va a estar el botón, para que lleguen más rápido a él y sin pierda. Recuerden dejar un like si les gustó, y un dislike si no. Y consideren suscribirse a los canales para que no se pierdan los nuevos episodios que estaremos subiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!